El pollo, el pollo con una alita, el pollo con dos alitas, el pollo con la patita, el pollo con dos patitas, el pollo con la colita, el pollo con el piquito y ahora te toca así. El pollo, el pollo con una alita, el pollo con dos alitas. Componte en China, componte. Que el húgate de plena, China, que el húgate de plena, China. Ay, Dios mío, cuantos mucho. Ay, mira. Ay, pollo. Ay, pollo. No, eso es ficticio. China, ¿tú sabes quién quiere pollo? ¿Quién quiere pollo? Ay, mira, qué chulo es. China es... ¿Quién te montó ese chiste? No. A ver, a ver, señor, invento y vaina todo eso. ¿Qué tú quieres, qué tú quieres? Mira, China, tú me puedes dar a mí, eh, patica. Ay, no, patica no puedo darte patica. China no puede darte patica. ¿Por qué no? ¿Qué pasó con la patica? Esa patica, todos los transeúntes la están viniendo a buscar. ¿Para qué es eso? Ay, sí, porque soltaron a un hito. ¿Se tiene que ver eso en la patica? Tiene que dar pata a todo el mundo para salvarse. Ah, sí, ¿verdad? Porque ahorita coge un guía y va a la tazón. Ah, pues también, dame alas. Ay, no. Esa ala se la tengo, te caches. Aunque ya a Galilei le ha dado muchas alas diciendo, ¿viste? No, porque tú sabes que tú eres mío. Sí. Y mío dijo el gato y se quedó frío. Tú no tienes, tú no tienes nada que dame aquí, China, porque tú tienes como todo comprometido. Tú estás aquí afuera porque tú quieres. Yo puedo darte alguna otra cosa. Pero pollo no hay para ti. Mira, ¿y si yo quiero darte longaniza? ¿Longaniza? No, yo no me no longaniza. Bueno, pero esta China está ágil ya. Ah, mira, mira, vienes aquí. Saludos, saludos. ¿Ya comió? Estamos en eso, estamos en eso. Aquí nos fijamos. ¿Por qué te dice China a ti? ¿Quién es la que te diga? China, mira, yo necesito, yo necesito que tú me des, eh, dame muslos, muslos. Ay, no, esa muslo lo pagaron a 10 dólares. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué? Sí, Yaelin, pues tú sabes que Yaelin necesita muslos. Ella apenas va por el molito de nada. Seguro que está comprometido. Bueno, pues dame, dame, dame pechuga entonces, pechuga. Ay, no, también están comprometidas las pechugas. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Quién? La bugal y yo, mira, santo, me la pidieron. Dame pechugada. China. Vaina por encargo. ¿Y ustedes? Esta, esta trajo pechuga. Si me vuelve a robar los totones, te voy a meter en precio. Mire, China, tengo 15 pesos aquí, vine a comprar un cocote. Cocote está comprometido. A ver, Martínez, haciendo cocote con la presidencia, ya se lo llevó. Y hay un cocote ahí que quiero. Pero, ¿hay otro cocote? No, 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 ese cocote de Mami King. Mami King está haciendo cocote. Está haciendo cocote con un chino de que es millonario, que tiene menos cuarto que ella. Ay, sigue siendo cocote. Bueno, cuando se me voy, no me dé lento. No te apures, chapiadora. A ver, sí. Pero, China, vean acá, yo no estoy entendiendo esta vaina. Usted tiene este producto aquí afuera, pero todo está comprometido aquí. No se pide nada. Aquí lo único que usted tiene prácticamente son las plumas. No, la pluma está comprometida. ¿Y con quién? Alex Ramírez. Alex Ramírez, yo no estaba aquí. Pero... ¡Quiero el pichilín! ¡Quiero el pichilín! ¡Quiero el pichilín!